¡Vamos! ¡Vamos a América! ¡A esta noche tenemos que hablar! ¡Dale, dale, dale, dale a ver! ¡Dale! ¡Dale a ver! ¡No se compara! ¡Esta es la gloriosa banda de crema! ¡Que es diferente! ¡Vayas donde vayas, está presente! ¡Vamos, vamos a América! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Dale, dale, amén! ¡Dale, dale, amén! ¡Dale! ¡Dale, amén! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos! ¡Vamos a reales! ¡Mi buen amigo! ¡Esta campaña volveremos a estar contigo! ¡Te alejaremos de corazón! ¡Esta es luchada que te quiere ver campeón! ¡No me importa lo que digan! ¡Lo que digan los demás! ¡Yo te sigo a todas partes! ¡Cada vez te quiero más! 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 ¡Cada vez te quiero más ¡Campeón! 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 Campeón hay uno solo, se llama las urquema, el eterno campeón. Campeón, campeón, campeón no hay uno solo, se llama el azul tema, el eterno campeón. Campeón, campeón, campeón no hay uno solo, se llama el azul tema, el eterno campeón. Campeón, campeón, campeón no hay uno solo, se llama el azul tema, el eterno campeón. Llevo los colores de mi amor, en el tesón, somos envidia de mitad de la nación, un cremazón. Vaya donde vaya, yo estaré, te seguiré, borracho, loco, intoxicado, de pasión, de ser campeón. Llevo los colores de mi amor, en el tesón, somos envidia de mitad de la nación. Llevo los colores de mi amor, en el tesón, somos envidia de mitad de la nación. Llevo los colores de mi amor, en el tesón, somos envidia de mitad de la nación. Ya me voy para la cancha Con orquesta y con la banda Ya me voy para la noche Que allá se canta Con todo el alma Mi corazón pintado de color Que quiere ver canción Que sigue a donde vas La vuelta que le das Si te beso ganar Que quiere ver canción El alma es pasión Y vivir con el Señor A querer tener la cura hasta el bajón Nadie nos puede encender Que nos hago a los demás Que se charla diferente a las demás Lo que digan los demás Yo te sigo a todas partes Cada vez te quiero más y más y más y más Amén, mi buen amigo De esta campaña volveremos al motivo La alejaremos de corazón Que se charla que te quiere ver canción No me importa lo que digan Lo que digan los demás Yo te sigo a todas partes Cada vez te quiero más y más y más y más Amén, mi buen amigo De esta campaña volveremos al motivo De esta campaña volveremos al motivo La alejaremos de corazón Que se charla que te quiere ver canción No me importa lo que digan Lo que digan los demás Yo te sigo a todas partes Cada vez te quiero más y más y más Amén, mi buen amigo El señor decime qué se siente Haber perdido la final Estuvo el 26 de mayo Nunca lo vas a superar Activando el peso El desplegador o elcadón Y el ayudo no creyendo Sobrador Y muchos schemes El cabrón, el cabrón, el cabrón, el cabrón, sigues siendo el centro de su corazón. Decirme qué se siente, haber perdido otra final, te juro que el 16 del 12, tampoco lo vas a superar. Te llevaste a pelar, te llevaste a guilar, pero igual no la volviste a pelar. Porque fue el escalado, y por siempre hizo bastardo, para volver en el Azteca un arrimado. ¡Gracias!